Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti ¡Vaya! Pero que recuerdos tan lindos, Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, boraste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol modía Cuando en la reja de mi ventana Una paloma, una paloma, una paloma que así decía Soy mensajera, vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora Tienes suspiros, lágrimas, besos Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que llevas sobre tus alas Tienes suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Queda una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares Cansada, cansada, vengo rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tus alas Cayendo muertas sobre la nieve Música Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo se acae Me relleva a la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios ¡Echale! ¡Pobrecita! ¡No sabe lo que se pierde! ¡Por Dios que sí, Rigo! Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo se acae Me relleva a la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Y esa caballo ¡Rigo! Ahora que siento Que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo Aquí mi corazón A María Toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa Toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Y es mi testamento Quiero que entiendas A todas, todas mis tristezas Y a todas, todas mis tristezas Y a todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas Y vas a dejarlas A todas gozando Y voy a dejarlas A todas contentas Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas A todas gozando Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas A todas contentas Cuando me vaya cariño mío Te acordarás De mi guitarra De mis tarolas Y mi canción Yo solo fui para ti Un loco sensacional Escandaloso Despreocupado Y vacilado No comprendiste Que soy artista De corazón Yo te quería Y mis canciones Te hablan de amor Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por mi matamor Me recordarás Por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por el loco gusto Me recordarás Por el loco no Porque fui tu amor La para Tampico Tamaulipas Por mis canciones Por mis besos Y por muchas cosas más Te vas a contar Yo solo fui para ti Un loco sensacional Descandaloso Despreocupado Y vacilado No comprendo No comprendiste No comprendiste Que soy artista De corazón Yo te quería Y mis canciones Te hablan de amor Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Con mi mata, amor Me recordarás Con la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Con el loco en gusto Me recordarás Con el no, que el no Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería Mi sorpresa Cuando supes No quedo Me vas a llorar por mí Cuando estuviera Lejos de ti No quedo Y vas a extrañar Mis besos Cuando estuvieras Lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto costa azul Y en bolas César Y en roberos Llorarás Vivirás Y recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero Quiero Que seas Para ti Mi amiga Mi esposa Y mi amante Quiero Decirte Todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Y así Vivir feliz Eternamente Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero Quiero Hablar contigo Como un amigo Quiero Quiero Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante En el baile En el baile de la vida Sucede que He caído entre las redes De un amor Y al momento en que caí Sentí la sensación De caer en un sueño Hecho realidad Por fin llegué a conocer Alguien quien me ayudara A contemplar las estrellas En cuantas noches de soledad Interrumpiendo el silencio Con su vida Con su palpita Cuando llegaste tú Se acabaron Las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú ¿Qué será de mi cielo Y mi destino? Cuando te alejes tú ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor ¿Por qué tus ojos ya no me miran con el amor que antes me dieron? ¿Por qué tu boca ya no tiene el fuego con que quemó mis labios Mis manos y mi frente Mis manos y mi frente cuando la besaron? ¿Por qué te quieres ir? ¿A dónde vas? Cuando llegaste tú Se acabaron Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú ¿Qué será de mi camino? ¿Qué será de mi cielo y mi destino? Cuando te alejes tú ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor En las redes de tu amor En las redes de tu amor Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré 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 Rueca a Dios, rueca a Dios que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo soy como el agua del río, que al río de Trinitar Presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Música 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 Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Rueca a Dios, rueca a Dios que muy pronto tenga que volver Música Música Rueca a Dios, rueca a Dios que muy pronto tenga que volver Música Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Niño, estoy como el tonal bien, como Que aunque la sangre me cierpe Yo soy el que nunca miente Yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor fueron un imposible Tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que te sepa comprender Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Voy vagando entre la gente Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor 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 A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Soy dentro del corazón Soy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Soy dentro del corazón Mi matamono Mi matamono querido Yres mi único amor Yo sé que mi único amor Yres mi único amor Yres mi único amor Yo sé que tu amor ¡Gracias! 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 ¡Jajaja! Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroga? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será chaparra, será erandota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será flaquita, será gordota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Cómo será? No lo sé. Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies. Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar, feliz humano, y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de nueve meses sin ninguna novela, pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Una mañana dos soldados tigurones, me condujeron a la corte de Nepuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno, sin tanques y oxígeno, compadre. Y además dice que nació en el mar enfrente de Matamoros. Una mañana dos soldados tigurones, me condujeron a la corte de Nepuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de riquito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, pero con la de pescado. Pero con la de pescado, pero con la de pescado. Y bien robusto, pero con la de pescado. Me haces daño mi bien. Con tus mentiras y tus caprichos también, me haces daño mi bien, porque me di esa voz. Hoy recuerdo también, aquella tarde en que a tu vida llegué. Cuántas promesas de amor, y hoy resulta que impuesta estabas a mentir. Y ahora que lo sé, una racha de temores atormenta mi ser. Pero aún la tarde te miré, como aquella en que a tu vida llegué. Y para iré, tú me verás. Y en tus pupilas verdes, con la distancia me perderé. Mientras con tu corazón hablarás, por tu conciencia castigada será. Me amaneceré, quizás lloraré, y en mi camino cabizbajo me preguntaré. Si el tiempo me ayudará, porque después de tanto amarte, ¿qué pasará? No te molestaré, de tu lado me iré, porque a pesar de tantas cosas, en silencio partiré. Pareciré, 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 pareciré. Amor, me voy de ti por falta de comprensión. Me alejo, y a través de mi largo camino, no sé si lloraré, pero dentro de mi alma, mi corazón y mi espíritu te gritan con ansias. Adeus, adiós... Adiós, 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 único amor de mi vida. Adiós, adiós, adiós. Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo ya cae Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya Nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita No sabe lo que se pierde Por Dios que sí Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo ya cae Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Que manera de perder Pero al fin ya Nos quisimos Tú te vas Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios 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 Dios